Lo primero que quiero recordar es dos palabras de agradecimiento para dos personas. El amigo que me invitó a ir al Austral, fue una cosa muy importante para mí. Y además también me quiero acordar del padre Danilo, que tenía en mi primera oficina allá en Garay, yo tenía mi escritorio y él tenía su escritorio al lado. Y la verdad que las charlas que tuvimos en ese momento fueron muy, muy importantes para que yo pudiera entender la envergadura de este proyecto. Yo creo que él fue quien me hizo consciente de lo que hacer la Austral significaba. Empezar una facultad, una universidad, y aunque sea el curso que era lo que yo tenía a mi cargo, no fue una cosa pesada, no fue una tarea pesada, porque fue muy, muy interesante, fue muy divertida. Yo la disfruté mucho y creo que mis compañeros también estaban con la misma sensación. Y en realidad eso no se ha perdido, porque cada año que comienza, cada año que comienza cada nuevo curso, es como ese primer momento inicial. Tenemos un plan, pero tenemos que de alguna manera ajustarlo y es como crear cada año un curso nuevo. Lo importante es el entusiasmo y esta cosa que también se ha repetido mucho, que es soñad y os quedaréis cortos. Porque claro, si uno no sueña, nunca puede hacer nada. Tiene que dejar esta cosa de la imaginación, que seguramente es inspirada por Dios, a la que uno tiene que seguir con seguridad para poder realmente ir transformando las realidades cotidianas. Para mí estos 25 o 30 años han significado una gran alegría, que espero que siga por unos cuantos años más.